Nosotros desde el departamento en conjunto, nosotros en el departamento trabajamos mucho en conjunto entre los dos intendentes y los legisladores. Nosotros tenemos obviamente una carpeta solamente armada por el municipio y tenemos otra en común para el departamento y tenemos otros pedidos que es para la región. Y por otro lado, nosotros estamos haciendo un pedido ya particular para cada uno de los sectores de Cerrillo, que en Cerrillo se divide en tres grandes manchas urbanas, que es el Pueblo, los Álamos y Ruta 26, la zona de la Isla. Es decir, lo que queremos es volver a brindarle a Cerrillo estándares de calidad de vida en cuanto a prestación de servicios acorde a lo que hoy vive Cerrillo, que es ya una ciudad, la cuarta más importante de la provincia. Para mí, en lo personal, es un gran orgullo que se haya elegido Cerrillo para concentrar el Valle de Lerma y el Valle de Cianca para poder avanzar en este presupuesto acordado y con un gran criterio, digamos, del gobernador que lo viene haciendo desde hace muchos años y me parece que esta no podía ser la excepción, más con los tiempos que vivimos, que se ponga al hombro la conformación del presupuesto hablando y federalizándolo. Me parece que escuchando a los intendentes, a los legisladores, a los que conocemos nuestro territorio, la mejor manera de plasmar en un verdadero proyecto de presupuesto federal y que sea acorde a las necesidades que cada sector tiene. Él lo entiende así, siempre nos lo hace saber y nos pide que en todas las acciones que llevemos a cabo tengamos el mismo criterio de federalismo, así que le tengo que agradecer a él y a todo su gabinete que hayan elegido Cerrillo. Lo estamos haciendo nosotros desde el primer día que asumimos, somos prudentes con el gasto, no gastar nunca más de lo que se recibe, bien, y para tratar también de cubrir las necesidades que tiene nuestro departamento, que es muy amplio. Todos sabemos que lo que pasó con el nuevo gobierno nacional, donde todas las obras públicas se han paralizado y eso a nosotros como municipio chico nos afecta bastante. Por eso nosotros desde el momento que asumí la intendencia el año pasado hemos tratado de ir resolviendo algunos problemas puntuales que tienen los vecinos con la administración eficiente de los recursos para tratar de llegar a cada uno de los parajes. Nosotros actualmente tenemos proyectos de luminarias, en Huachipa se va a cambiar 200 luminarias, con eso ya vamos a tener iluminado un 90% de las calles del pueblo con luminarias LED. También estamos avanzando y concluyendo con la obra de la plaza principal, que ahora en el próximo mes, si Dios quiere, la vamos a estar terminando. La verdad que es una obra muy linda y se está haciendo también con aporte del gobierno provincial, eso habla bien también del gobernador que tiene esa mirada federal y está presente en Huachipa a través de esas obras. Es un encuentro importantísimo porque confluimos todos los intendentes, los legisladores también a nivel departamental y podemos plantear, debatir, consensuar las obras que necesita nuestro municipio y agradecer al gobierno de la provincia por tener ese federalismo y por los ministros estar presentes y también plantear lo que necesita la caldera para el año 2025, obra importante que tenemos que solicitar. Así que bueno, contento por una actividad productiva. Estamos trabajando en conjunto con todas las autoridades y bueno, celebro esta reunión de hoy. Eso agradezco al gobernador Gustavo Sáenz por tener esa mirada federal con cada uno de los municipios de la provincia y por el acompañamiento que hemos tenido durante todo este tiempo que seguimos viviendo, tiempo de crisis económica y que estamos saliendo adelante en conjunto con el gobierno de la provincia.